el siglo 16 hola curiosas y curiosos de la historia del arte soy maría ponce murcia y comenzamos una nueva etapa una nueva era vamos que cambiamos de siglo en el anterior vídeo comenté que pasamos de ese parís bohemio liberal a un siglo que personalmente es un contraste con todo lo que hemos visto ya no sólo artístico también a nivel social el siglo 16 y también expliqué que al retroceder encontraríamos menos artistas por la mentalidad de la época de hecho en un principio me quería centrar exclusivamente en españa pero no encontré tantas mujeres como esperaba así que pensé que era una buena oportunidad en comparar la pintura la mentalidad la sociedad en un mismo siglo pero en distintos países como dije españa italia y los países bajos no me enrollo más y vamos a empezar por el primer país sorpresa italia yo tenía que empezar por este país como no voy a empezar el siglo 16 si no es con italia antes de empezar un breve repaso el renacimiento italiano tuvo lugar en it el renacimiento italiano tuvo lugar entre los siglos 14 y 17 no es que el siglo 14 y dijeran nuevo siglo nuevo estilo quiere decirse que a partir del siglo 14 determinados lugares comienzan a renovar el estilo pero todavía están influidos por la edad media y el siglo 17 sigue existiendo el renacimiento pero ya vemos una influencia barruca oficialmente el renacimiento se divide en dos periodos el 480 que va desde 1400 a 1500 es aquí donde nace ese arte que conocemos hoy día el artista deja de ser anónimo no quiere igualar o imitar a la cultura clásica griego romana quiere superarla surge el humanismo y esa importancia al ser humano trae como consecuencia que el arte se interesa en representar la anatomía la perspectiva la proporción y el 580 va desde 1530 a 1600 se caracteriza por la inspiración de la antigüedad clásica y la imitación de la naturaleza y es aquí donde empezamos a encontrar artistas tan conocidos como leonardo da vinci miguel ángel tiziano entre otros muchos grandes maestros y es en el 580 donde vamos a comenzar con la primera artista esta mujer pertenecía al primer barroco dirigió su propio taller y fue pintora oficial del papa clemente octavo la viña fontana la viña fontana nace en bolonia en 1552 precisamente en estos momentos y en esta ciudad surge un gran esplendor cultural ya que se construye la primera universidad del mundo técnicamente esta universidad fue fundada en el año 1088 y en el siglo 11 fue muy famosa en toda europa por sus clases de humanidades y de derecho posteriormente se añade la medicina la aritmética la filosofía la gramática es decir estudios conocidos en aquella época como artes liberales si tengo que hablar de bolonia tengo que mencionar los siete secretos que esconde esta ciudad sabéis que bolonia era conocida como la pico la venecia esto se debe a que antiguamente bolonia contaba con canales subterráneos de agua para transportar mercancías pero en un momento de la historia alguien decidió soterrar los canales y convertirlos en cloacas sólo uno de ellos sobrevivió el canal del molino el segundo secreto se conoce como las tres flechas si nos trasladamos a la estrada mayor encontramos la corte y solani observamos una especie de fachada de madera donde cuenta de leyenda que tres bandidos atacaron a un pobre comerciante estos tres bandidos iban a dispararle una flecha a cada uno pero casualmente por la ventana de esta casa se asomó una mujer desnuda la cual hizo que estos bandoleros se despistarán y clavarán las flechas en esta superficie madera las cuales se dice que si agudizas la vista puedes encontrarlas el tercer secreto son los atributos de neptuno en la pieza mayor encontramos la fuente de neptuno una de las fuentes más importantes de esta ciudad en esta fuente encontramos al dios neptuno que es uno de los iconos más famosos de bolonia encontramos a neptuno desnudo sobre una pilastra y una serie de esculturas el problema está cuando te enteras de que esa escultura no es la original sino una modificación ya que la escultura original neptuno poseía unos atributos muy proporcionados la cosa es que a jambolona el escultor de esta fuente le obligaron a eliminar esta parte él aceptó pero dijo os vais a acordar de mí y así lo hizo en la plaza observamos que hay una baldosa con una tonalidad distinta a las del resto cuenta de leyenda que si te pones en esa baldosa y observas la estatua comprobarás que el escultor realizó un efecto óptico el dedo pulgar de neptuno da la sensación de ser un miembro viril el cuarto secreto se llama el arco de los susurros continuamos en la piazza maggiore donde encontramos los pórticos del palazzo del podestà justamente tenemos la torre del arendio donde se sitúan las estatuas de san dominico y san petronio la leyenda cuenta que si hablas de cara a la pared debajo de esos santos el techo abovedado hace que tu voz se oiga en el otro extremo del arco este método de comunicación lo utilizaron los curas para poder confesar a los leprosos sin contagiarse el quinto se llama cannabis medieval si nos acercamos al cantón de fiori y buscamos los pórticos bajo la torre escape y veremos un fresco con la siguiente descripción panis vita cannabis protectio vinum laetita el pan es vida el cannabis es protección y el vino es alegría como sexto secreto encontramos la meridiana de san petronio si nos trasladamos a la basílica de san petronio cuando el sol está en lo más alto la luz se filtra por un pequeño agujero e incide en el suelo trazando una línea esa línea se posa sobre una meridiana la cual es la más grande del mundo y nos puede indicar la fecha exacta ya como última leyenda último secreto podemos mencionar la cara del diablo cuenta de leyenda que en este edificio vivía una familia muy rica y muy poderosa pero que no estaban bien vistos esta familia vivía en la piacha santo estéfano y encargaron a un escultor que realizará bustos de todos los miembros de su familia pero no en el interior de su casa sino en la fachada para que todo el mundo contemplará la obra y este escultor para representar que en esta familia había gente mala que no eran de fiar esculpió la cara de un diablo me encanta la leyenda es que me encanta volviendo a la viña la viña fontana fue hija del artista próspero fontana pintor de la escuela de bolonia su padre le enseña a pintar y el nuevo estilo que imperaba en esos momentos que es el manierismo tardío para explicarlo el manierismo son los últimos coletazos del 580 es un periodo de transición entre el arte renacentista y el arte barroco se caracteriza por su virtuosismo su artificiosidad y por comenzar un libre diálogo entre forma y significado pero además la viña también fue influida por artistas como corre yo incluso por la familia carrachi los carrachi fueron una familia de artistas tan buenos que los estudios de arte han reconocido su importancia en la historia en la formación del barroco pues todas estas influencias hicieron que la viña ya desde muy joven fuera reconocida como una buena pintora de retratos el hecho de que una mujer aprenda pintura gracias a su padre no era raro en aquella época de hecho para continuar con su carrera artística muchas de ellas se casaban con pintores que pertenecían al mismo taller y eso hizo la viña se casó con 25 años con giampaolo zappi miembro de una familia noble y tuvieron 11 hijos aquí muchos ya han pensado mujer casada con un hombre privilegiado y con 11 hijos va a dejar la pintura pues no la viña siguió pintando durante su matrimonio y giampaolo se encarga de mantener la casa de cuidar a los hijos y ayudar a la viña cuando necesitaba consejos artísticos cuando muere su padre se traslada a roma donde fue elegida pintor oficial de la corte del papa clemente octavo y a su muerte fue elegida retratista de la corte del papa paulo quinto pero es que hay más fue elegida como miembro de la academia de san luca la academia de san luca se llama así ya que cuenta la leyenda que san lucas fue el primero en realizar un retrato de la virgen maría fue fundada en 1593 por federico zucari con el objetivo de cambiar la percepción que se tenía del artista antiguamente el artista era considerado un artesano una persona anónima que no se merecía ningún reconocimiento pues esta academia fue tan buena y tan famosa que el vaticano controlaba a la institución los directores de la academia de san luca fueron eminentes figuras artísticas entre ellos jan lorenzo y bernini pietro a cortona anton rafael mens antonio de canova y muchos más por lo tanto esta mujer tuvo una gran formación fue reconocida y solicitada por grandes mecenas fue una de las artistas femeninas más importantes del renacimiento era tan buena que vivía de lo que pintaba y eso ya era muchísimo de hecho tiene el récord de ser la mujer con el mayor número de obras realizadas hasta el siglo 18 no es broma hay documentadas 135 obras pero actualmente sólo podemos encontrar 32 obras firmadas por ella y cómo son esas obras podríamos decir que la viña tuvo tres grandes influencias en primer lugar quien le influye por primera vez su padre por lo tanto sus obras tienen una temática religiosa clara sencilla como segunda influencia podríamos señalar a sofonisba anguizola que no sofosniva anguizola porque el anterior vídeo dije sofosniva anguizola pero no es sofonisba anguizola la cual destaca por esa precisión en los detalles en los ropajes en las joyas como obra podríamos poner de ejemplo autorretrato con espinela esta obra la realizó la viña como regalo de bodas para su marido se trata del primer autorretrato y una de las obras más importantes de su colección tanto que se conserva en la academia de san luca si comparamos esta pintura con la obra de sofonisba vemos la clara influencia como tercera influencia señalamos los carrachi por ejemplo ludovico carrachi pero también correggio y pulsone estos artistas le influyen los colores fuertes algo muy típico de la escuela veneciana y ella con el tiempo fue generando su propio estilo sumando estas tres influencias más todos los artistas con los que se rodeó a lo largo de su carrera artística podemos encontrar obras tan maravillosas como bebé recién nacido en una cuna retrato de la familia gozzadini retrato de una mujer noble retrato una pareja retrato de una dama de la corte es que fíjate o sea en retrato a una mujer noble que alguien me explique los detalles de esta mujer sobre todo el retrato de bianca son las joyas son los ropajes muy fuerte muy fuerte muy fuerte la viña solamente realizó retratos familiares pues no no es que se conformará con realizar retratos de nobles retratos de papas incluso autorretratarse a sí misma la viña fontana llegó a pintar desnudos femeninos y masculinos de gran formato no hay que olvidar que estamos a mediados del siglo 16 lo normal de esta época era que una mujer se centrar en su vida de esposa de madre si quisieran llegar a ser artistas y con suerte lo único que estaba bien visto era la temática de las flores por eso mismo la viña no quería ser como las demás ella quería ser pintora y quería demostrar el talento que tenía y que hizo escoger un género poco apropiado para una joven recatada de la época o minerva desnuda venus y cupido o marte y venus vemos sobre todo en venus y cupido como ha detallado las joyas y también el desnudo que representa es el mismo que realizaban los hombres es decir cuerpos idealizados y sensuales me llama la atención marte y venus porque las posturas de ambos personajes son las mismas pero a venus se la representa desnuda y marte tiene que estar tapado porque claro no es lo mismo un cuerpo femenino que un cuerpo masculino en otras palabras no es heroico no es masculino no es viril que un hombre esté representado completamente desnudo cambio cuando es una mujer tiene que estar expuesta ya que tiene que representar la delicadeza y la sensualidad femenina como última obra tengo que destacar un cuadro que realizó en 1594 se trata del retrato de antonieta gonzález una niña de 12 años que tenía hipertricosis lanuginosa congénita es una enfermedad que la heredó de su padre petrus gonzález este hombre era conocido como el salvaje gentil hombre de tenerife y esta enfermedad se caracteriza por la presencia de pelo en todo el cuerpo menos en la palma de las manos y en la planta de los pies y llamó tanto la atención que gonzález fue capturado en las islas canarias y llevado a la corte de enrique segundo en francia desgraciadamente allí se convirtió en la atracción de la nobleza y del pueblo la viña con esta obra podría haberla idealizado podría haberle quitado esta enfermedad pero ella era fiel a sí misma aún así la realiza con ternura porque al fin y al cabo es una niña con una condición que le va a afectar de por vida de hecho porta una carta explicando la historia de su familia y dando a entender que ella y su familia eran considerados y tratados como animales gracias a estas obras y muchas otras más la viña recibió muchísimos reconocimientos por ejemplo en 1611 el escultor felipe antonio cassoni acuñó una medalla en su honor donde se la representa de perfil en el anverso y en el reverso su caballete además fue una gran coleccionista antigüedades gracias a la fortuna que ganó durante su carrera hasta que en 1614 muere en roma no tenía nada preparado acerca del final de este vídeo solamente que no me esperaba para nada esta artista solamente espero que os haya gustado la viña fontana tanto como a mí a mí me ha impresionado esos detalles que tienen los ropajes en las joyas es una artista que desgraciadamente si no la buscas tú si no investigas nadie te la enseña y nada espero que os haya gustado este vídeo que queráis seguir conociendo más mujeres y que nos vemos en el próximo vídeo con más arte y ¡Gracias!